¿Usted qué le va a plantear a San Juan Martínez, presidente? Pues que me informe cómo va la situación y buscar que haya ya un acuerdo definitivo, porque sí ha pasado mucho tiempo y hay que escuchar a los trabajadores, a los que están en contra de la dirección y también a la directora de Notimex, porque San Juana es una mujer honesta, San Juana es una mujer honesta, esa es mi percepción, por eso la nombramos, es una mujer recta, periodista, con principios, con ideales, entonces hay que buscar el acuerdo, el diálogo y la reconciliación. Entonces, mañana creo que voy a tener la reunión con ella y ojalá y ya se llegue a un acuerdo.